De vez en cuando los amigos se juntan, de vez en cuando toda la familia se reúne y es ahora en estos días cuando se hace de imperiosa necesidad que el pueblo melipillano se junte, se apropie de lo que él es suyo y camine con paso firme hacia adelante. El espacio público para ellos es la fiesta huachaquera versión 2011, que no es de nadie y es de todos. Ojalá pululen por todos los barrios de la ciudad y los vecinos organizados haciendo bingos de bingos a la manera huachaca, que es nuestra simple y fraternal manera de vivir, de bailar, de comer y tomar los manjares de la cocina chilena. La actividad se anuncia para este sábado 3 de septiembre en el ex sindicato Soinca. Barrales con fue en salida de nuestra ciudad. Porque nuevamente hemos tenido la fuerza para realizar esta actividad que de alguna manera es un espacio para compartir entre amigos, un espacio de buena onda, donde compartimos lo mejor que tenemos los chilenos que es lo que es la comida y lo que es los bebestibles, que son tradiciones heredadas de generación en generación. Por eso esta vez, bueno, el año pasado no se hizo la fiesta, fue el bicentenario de alguna manera y los republicanos estaban un poco decaídos y retomamos esta actividad este año 2011. La energía, digamos, de la gente, de la sociedad se ha dado para ponerle el eslogan a la fiesta huachaquera, El pueblo chorizo avanza sin permiso, que es un eslogan que nos pareció bien, entre serio y cómico, de lo que está pasando en nuestro país. Es un eslogan que salió desde el pueblo, desde las marchas que se empezaron a dar aquí en Melipilla, desde el tema de Hidroicén. Y lo rongimos como un buen eslogan para esta fiesta, creo que engloba la idea que tenemos todos para compartir y para celebrar. Esta es una fiesta para celebrar, entre amigos. En la huachaquera melipillana nos encontramos todos, entre terremotos, marepotos, tusunamis, prietas, perniles, empanadas y demáses. Vamos construyendo confianza. Fundamentalmente agradecer la posibilidad de poder comunicarnos y poder invitarlos a toda esta fiesta huachaquera, que pretende ser fundamentalmente, aparte de solidaria, inclusiva. Hay un gran defecto, desgraciadamente no es menor, de una exclusión y una cuestión media separatista entre la entidad cultural y este tipo de eventos. Sugiere, propone y evidencia que en realidad la mayoría de nosotros queremos estar juntos para provocar, crear espacios y echarle para adelante con todas las actividades culturales, fundamentalmente es lo que a nosotros compete. En la fiesta huachaquera de este sábado bailaremos cueca, rock y cumbia. Elegimos a nuestra reina para la nueva primavera y es ahí donde el pueblo soberano y republicano se visibiliza, teniendo alma de fiesta. Creo que a Melipilla le hace falta un espacio, un lugar donde vayan los huachacas, donde vaya el pueblo, donde vaya la gente que quiere compartir la empanada, la aprieta, el arrollado y compartir, degustar, saborear el folclor. Y para nosotros es muy importante, ya lo decían las personas que me antecedieron, que junto con compartir esto algo propio, folclórico, chilenísimo, con la mujer pobladora, con la dueña de casa, con el feriante, con el trabajador temporero y con todos los ciudadanos de Melipilla, es una fecha, es la antesala de una fecha emblemática, el día 4 de septiembre, es una fecha muy histórica en este país y por lo tanto también queremos hacer un encuentro y queremos compartir con toda la gente que nos vaya a apoyar en esta fiesta huachaquera.